Inicio de la fase final del torneo sudamericano juvenil sub-17 que se juega en Paraguay, otra vez frente a frente Uruguay y Ecuador. En el grupo B, en el último partido de la serie, había sido triunfo uruguayo. Aquí no tuvo la misma suerte el conjunto de Hostolaza porque a los 36 minutos se decretó el único tanto de la noche. El gol para la tricolor lo aportó John Pereira para el equipo que dirige José Javier Rodríguez. La pelota al fondo del arco, nada que hacer para Renzo Rodríguez y así, Ecuador comenzaba ganándole a la selección uruguaya. En el segundo tiempo llega una jugada polémica, el centro que viene y el árbitro, que entiende que hay infracción del hombre uruguayo, anula la conquista posterior de Varela, falta de Rossi, el centro que va a llegar y el gol que se anuló para la selección uruguaya que siguió insistiendo por el tanto del empate. Aquí está Diego Rossi, el delantero de Peñarol, disparando de pierna derecha contra el palo, también derecho del guardameta Ceballos. Y otra jugada más que también va a terminar en el fondo de la red, que también se va a anular para Uruguay. Es Winston Fernández el que le pega y luego la pelota impulsada por Varela. Varela, que entiende el árbitro argentino y en línea que hay posición adelantada entre el ataque uruguayo y otra vez se anuló el tanto para la selección uruguaya. El palo es el que ataja por Ceballos y luego da la impresión de que estaba habilitado Varela. Seguía ganando Ecuador por mínima diferencia y Winston Fernández se manda una buena jugada. Elude hombres y luego no puede definir en forma correcta. Una de las pocas chances que tuvo Uruguay para anotar el empate que nunca se concreto. Ganó Ecuador el próximo viernes. Enfrentaremos a la selección de Colombia que cayó 4-0 frente a Paraguay.